Bueno, seguimos acá disfrutando este momento de amor, este momento tan importante en la época del año que nos encontramos, donde le llevamos un rayito de esperanza y una cena navideña con esta canasta a los más necesitados. Ustedes han podido ver ya cómo se ha desarrollado el evento. Hemos visto fragmentos inclusive de la oración, de la oración que siempre nos acostumbra en esta época los esposos de Yaqui y Wadi y todos los hermanos de Mahó. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, en esta mañana espectacular si vamos a hacer un pase a un lugar donde están las personas de la tercera edad? Un adulto de Ikea donde bailan, donde está el amor y donde hay una felicidad increíble. Vamos a un pase a este fabuloso adulto de Ikea. Señoras y señores, muy buenos días. Estamos en el Old Day Care con esta familia hermosa. Este es el amor que tenemos para todos ustedes, todos los artistas que nos acompañan. Un aplauso para la gente de Jalía. Aquí hay gente de Colombia, de Nicaragua, de Honduras, Puerto Rico, Cuba. La gente dominicana también, todos los latinos. La verdad que este es un lugar donde el amor, Pinal de Río, de Pinal de Río, de verdad que ya lo vamos a independizar. A toda la gente que siempre quiere un lugar hermoso, un lugar hermoso. Este es el lugar, este es el lugar porque tenemos la mejor atención, un ambiente familiar. Aquí en el centro les puedo decir que hay un trato familiar. Es como si fuera nuestro segundo hogar. Todas son tan cariñosas que parece una familia igual que los integrantes. Estamos muy contentos. Aquí salimos de la casa, nos van a recoger y nos dan desayuno, muchas actividades como coloreamos, artes manuales, muy buen almuerzo, sobre todo de dieta para las personas ya de la tercera edad y actividades como bingo, dominó, también hacen todos los cumpleaños mensualmente donde traen cantantes y tenemos música y bailamos. Bueno, en realidad la pasamos muy bien y por lo menos no estamos en la casa que nos quedamos vestidos de ropón todo el día. Salimos, nos vestimos y tenemos ánimo. Yo he oído experiencias de otra gente que quieren venir para acá y yo les he solto a que vengan para acá, que aquí se van a sentir como familia. No solamente como familia, es que somos familia entre nosotros mismos. Que esta es la segunda casa de nosotros, que podamos estar todos juntos muchos años más. O sea que el tiempo se nos va sin darnos cuenta porque es que la atención aquí y la armonía que hay aquí es muy grande. Lo más importante de todo es la atención y el cuidado esmerado que hay con cada uno de nosotros. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo viendo el rey. ¡Me puede! Café con leche les desea una feliz navidad y próspero año nuevo. ¡Felicidades!